Ahí sí sabe cómo hacerle agarrar fuerte la rienda En el mundo corralero de esta mujer usted aprenda Delegando se le observa en estas fiestas chilenas Mujer de mil proezas es Doña Jimena Herrera Mujer de mil proezas es Doña Jimena Herrera Campera es la dama si ayayay amanece temprano Mujer corralera si ayayay tradición en sus manos Campera es la dama si ayayay amanece temprano Mujer corralera si ayayay tradición en sus manos